Mira tu tráiler. A ver, el tráiler de la película de Gible. La película de Gible Reviews. Qué miedo me da esto. ¿Qué opinas acerca de ese tal anime llamado One Piece? ¡Dios santo! ¡Se viene cine! Yo esperando que Oda aprenda a escribir. ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡God! ¡Goda! ¿Qué pasa Gible? ¿Te da miedo el fandom de One Piece? ¿Gibelsito? ¡Exacto! ¿Qué pasa Gible? ¿Miedito? ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Esto está molando mogollón! Esperando a que mi hijo se recupere de que perdí una pierna. ¡Sí! ¡Estamos viendo! ¡Esto no es trabajo! Yo creo que lo de One Piece murió y Oda lo mató es un poco una exageración. ¡Hipo viendo un video de Gible! ¡Mira! ¡Joder, tío! ¡Tengo villanos! ¿Llegamos a decir que One Piece es mejor? ¡Violo a Rey Chiquita en directo! Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia. Basado. Esto está muy basado el strike. Justamente quería hacer detenida a la gente. No quería... No quería esto se fuera de la mano. Yo nunca quise faltar respeto a nadie. ¡Locura! Soy el Choy Boy. ¡Locura! Soy el Choy Boy. ¡Buenas noches, muchachos! ¡Buenas noches! El fandom de One Piece crece cada día más. ¿Habrá alguien que pueda acabar con todo esto? ¡Buenas noches, muchachos! Necesitamos un héroe. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estoy viendo la mejor película... ¡Buenas noches! ¿Cuántos bits tenemos que pedir para ver esta pelicula en Discord? ¡Todos ustedes contra mí! ¡Tíralo! ¡El pecho frío ha vuelto! A ver qué tiene que decir el soñe en europeo ¡Ese soñe no es mejor que Juan Piz! A ver qué tienen que decir el soñe en Facebook A ver qué tiene que decir el soñe en Discord ¡Felic vale! ¡Felic vale! ¡Felic vale! ¡Felic vale! Bueno, no estáis aquí Creo que estoy viviendo en una sociedad Creo que estoy viviendo en una sociedad Creo que estoy viviendo en una sociedad Muchachos, estoy viviendo en una sociedad Ese soy yo No, no, no Ok, se me acabó la paciencia ¡Oye, niño! Hola, reseñas Hola, amigos Muchas gracias, afición Esto es para vosotros ¡Sí! Raichi, muchas gracias por el plan Raichi barra baja jeje Just resuved for uno months Hipno les dice que se suscriban y tiren beats Te hipnotizó Ya estás hipnotizado Sería el metaverso perfecto que lo hagan ¿Te imaginas que ahora alguien se suscriba o tire mil beats? Sería el metaverso O sea que Va a aparecer el reseñas en la película ¡Echigo! Necesitamos el Te Amo Kiyua y la evolución de Kakashi Para ver el reseñas y el reviews Sería Sexo Ok, se me acabó la paciencia ¡Oye, niño! ¿Qué es esto? Ah, y acá hay unos easter eggs ¡Oye, niño! ¿Reseñas? ¡Y yo reseñas! Hola, reseñas Hola, amigos Sexo Sexo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que aparezca el resumen? ¿Y si aparece el juego? ¿Y si aparece el juego? Muchas gracias, afición Este es para vosotros Sí, muchas gracias por los 14 meses José Soto 0804 Just resubed for 14 months 14 meses con el señor del sex No quiero decir nada Pero Give el Clips Está totalmente basado Cada día está más basado Give el Clips ¡Gracias! ¡Gracias!